Porque vivo se lo llevaron, vivo se lo llevó. Señor Presidente, ratifique el Comité de Naciones Unidas y Estadas. Ratifique, ratifique, ratifique. ¿Dónde están nuestros desaparecidos? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Uno de los caminos, el rastro del caporal. Ya no se escucha el relincho del padrote despertando en el palmar. Fueron tantas cosas bellas, yo nunca podré olvidar.